Hola chicos, hola chicas, damas y caballeros. Hoy la historia va de fantasmas. Quizá tú creas en este fenómeno, o quizá no sea así. Este pequeño ranking va especialmente dedicado a los que se muestran escépticos, grupo en el que un servidor se incluye. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos supuestos casos de fantasmas e historias de apariciones son leyendas, montajes y engaños falsos de gente que intenta atraer atención o infundar miedo, o simplemente por diversión, también es cierto que hay un porcentaje muy pequeño de casos que podrían entrañar un fenómeno que habría que tomar en consideración de una forma más seria. Hoy te mostraré tres casos de fantasmas bastante inquietantes, y que a pesar de que la ciencia ha intentado arrojar cierta luz sobre el asunto, todavía hoy por hoy ofrecen un desafío a la razón y al escepticismo. ¿Existen estas entidades? ¿Es la muerte el fin? ¿Qué es un fantasma? Quisiera comenzar intentando definir qué es un fantasma. Y qué mejor que el final de esa gran película de Guillermo del Toro, El espinazo del diablo. ¿Qué es un fantasma? ¿Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez? ¿Un instante de dolor quizá? ¿Algo muerto que parece por momentos vivo aún? ¿Un sentimiento suspendido en el tiempo? ¿Como una fotografía borrosa? ¿Como un insecto atrapado en ámbar? ¿Como un insecto atrapado en ámbar? Empecemos pues con esta lista de tres casos de fantasmas sin resolver. El Clifton Hall en Nottinghamshire, Inglaterra, tiene un valor de más de dos millones y medio de libras. La propiedad fue una escuela durante muchos años para acabar como una residencia privada perteneciente a Mr. Anward Rashid, su esposa y sus cuatro hijos. Y unos cuantos fantasmas, por supuesto. La familia Rashid experimentó inquietantes fenómenos desde la primera noche en la casa, a modo de alguien llamando a la puerta y una voz de hombre diciendo En uno de los incidentes, la mujer de Anward, Nabila, fue escaleras abajo a preparar algo de leche para su hijo de 18 meses a las 5 de la mañana y observó a su hija mayor sentada enfrente del televisor. Cuando la reprimió y no obtuvo respuesta, Nabila sintió algo extraño y regresó al piso de arriba para ir a la habitación de su hija, donde la mayor estaba durmiendo. Los Rashids huyeron de la casa después de ocho meses soportando estos fenómenos. Aunque estos acontecimientos son relativamente recientes, los rumores de avistamientos mucho antes de la familia Rashid en este sitio abundan, incluyendo bebés llorando y una mujer deambulando de un lado para otro, que se podía ver a través de la ventana de una habitación que había sido tapiada y sellada. El Rijnham Hall en Norfolk, Inglaterra, es hogar y origen de una de las fotografías de fantasmas más famosas jamás capturadas. La Dama de Marrón se llama así porque se aparece en un elegante vestido marrón. La creencia más aceptada es que dicha dama es Lady Dorothy Walpole, hermana de Sir Robert Walpole y casada en 1713 con un vizconde. Murió bajo circunstancias misteriosas en 1726 y avistamientos de su fantasma comenzaron poco después. Aunque los reportes de avistamientos han disminuido desde que se tomó la foto en 1936, antes de esto, las fuentes de los reportes de avistamientos son bastante de fiar. Una de ellas es de un hombre aposentado en el Rijnham Hall en 1849. Retirándose a dormir una noche, él y un amigo vieron una mujer de marrón que se desvaneció cuando se acercaron a ella. Decidido a enfrentarse a la aparición, la noche siguiente volvió al mismo lugar y la vio de nuevo. Se horrorizó al ver que cuando miró su rostro, tan solo pudo ver dos negros agujeros allí donde los ojos debieran estar. Escalofriante cuando menos. Para los escépticos puede parecer simplemente una borrosa imagen de una cámara de seguridad de alguien con un abrigo largo caminando a través del umbral de una puerta. Este es el fantasma de Hampton Court. El misterio emergió en octubre del 2003, en el Palacio del Siglo XVI, en su día casa del rey Enrique VIII. El personal de seguridad oyó las alarmas sonando cerca de un pasillo de exhibición, indicando que las puertas de emergencia habían sido abiertas. Pero al comprobarlo, encontraron las puertas cerradas. Perplejos, examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, y aquí es cuando se vuelve peliagudo. Las cámaras mostraban las pesadas puertas abriéndose súbitamente, pero no había nadie allí. Entonces, de repente, la figura del abrigo largo aparece y cierra las puertas de un portazo. Se le dijo a los guardias que la misma cosa había pasado a la misma hora, sobre la una de la madrugada, el día anterior. Para añadir más misterio al asunto, las puertas también se abrieron con violencia justo al día siguiente. Pero la figura fantasmal solo se vio una vez. El tenebroso fenómeno no solo fue captado por las cámaras de seguridad. Turistas australianos también afirman haber visto un fantasma cerca del área de exhibición. El palacio, en el Londres oeste, ha descartado a los guías como sospechosos, porque ellos no entran en esta parte del edificio. El psicólogo doctor Richard Weisman dijo que el espectro, de apodo esqueleto, podría ser evidencia de un descubrimiento significativo. Podría ser la mejor aparición fantasmal nunca vista antes, dijo. Nunca había visto nada que equipare eso en absoluto. Se cree que la figura vista aquí pertenece a la de Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Acusada de adulterio en 1541 y puesta bajo arresto domiciliario, se escapó de la guardia y corrió a su marido para pedir piedad por su vida. Los guardias la arrastraron de vuelta y la ejecutaron decapitándola. Hasta este día, se dice, una mujer de blanco se puede ver flotando en la Galería Encantada. Nosotros también estamos pasmados. No es una broma. No lo hemos manufacturado, dijo Vicky Wood, una portavoz del Hampton Court, cuando le preguntaron si la foto del palacio era una broma navideña. Honestamente, no sabemos quién o qué es eso. Fue increíblemente espeluznante porque el rostro no parecía humano, dijo James Fawkes, uno de los guardias de seguridad del palacio. Mi primera reacción fue que alguien estaba gastando una broma, así que les pregunté a mis colegas que echasen un vistazo. Hablamos con nuestros guías disfrazados, pero ellos no tienen un disfraz como el que lleva puesto la figura. Es bastante inquietante, dijo Fawkes. Si te ha gustado el vídeo y has pasado algo de miedo, compártelo con tus enemigos, pero también con tus amigos. Dale a me gusta, suscríbete para más historias como esta y comenta dando tu opinión o alguna sugerencia para vídeos futuros. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Hasta entonces, duerme un poco, si puedes. Chau. Chau.